Antena de los Andes Tu patria es mi patria Tu problema es mi problema Gente, gente Tu bandera es mi bandera Esta es mi opinión ¿Cuál es la suya? Así sangra azul Y el joven rojo sangre que sangra Que sangra, que sangra Muy buenos días Hoy 7 de abril, primer sábado del mes Carlos Alfredo, muy buenos días Bueno, muy buenos días a todos los amables oyentes En esta hora de la mañana En este subprograma institucional De la red de vedurías de Colombia De la lucha contra la corrupción Un especial día, un día sábado Que ojalá hoy pinte bien Porque las medias horas de la mañana Así nos lo están mostrando Ricardo Mora, buenos días Muy buenos días para todos Quiero saludar a todos los que madrugaron nuevamente con nosotros Saludar en la parte técnica Cristian Hoyos que nos acompaña hoy Carlos Alfredo Crowdua y Jorge Correa Bueno, vamos a comenzar el día Y voy a salirme de una vez de este tema Porque para poder entrar en materia Los temas importantes que trae también Carlos Alfredo Con el problema de la cárder El problema de todo lo que ha hablado De las EPS esta semana Hombre, yo quiero decir lo siguiente No hay cosa peor que la burla al ciudadano El alcalde de Dos Quebradas Se ha burlado de la ciudad En estos veintisiete meses que lleva de gobierno Usted me deja en el aire Una encuesta que está haciendo Pereira en vivo Donde a las siete de la mañana En este momento aparecen siete mil ochocientos sesenta y ocho votos Donde el noventa y uno por ciento de eso O sea, no, perdón El nueve por ciento de eso son sietecientos ocho votos De los siete mil ochocientos sesenta y ocho a favor del alcalde Y los otros siete mil ciento sesenta votos en contra del alcalde Con mil noventa y dos comentarios Ni un comentario a favor del alcalde La gente en Dos Quebradas se pregunta Si en Dos Quebradas hay alcalde Hombre, yo les digo ¿Cómo se burlan de la sociedad? Y no, contento con eso No sale con un cuento que hoy a las dos de la tarde En la comuna nueve le van a ir a decir a la gente Tu propuesta vale O tu propuesta cuenta ¿Cuál propuesta cuenta de la gente? La gente puede tener emociones y hablar de todo lo que siente Y tiene miles de necesidades Y tiene miles de necesidades En lo personal y se olvidan del colectivo No, y también tienen aspiraciones en lo colectivo Pero la mayoría de las veces cada uno va con una intención En lo personal sin saber con qué se cuenta Para poder plantear Y entonces tu propuesta cuenta para un proyecto Y es que plan de desarrollo comunal Para, con perspectiva a diez años O sea, no ni siquiera le vamos a ir a solucionar un problema Del hoy Del hoy Del hoy Y en ese convenio que tiene el alcalde Tienen contratadas ocho personas para dos comunas Por valor de doscientos cuarenta millones de pesos O sea, esto es una cosa ¿Qué tiene Jorge? ¿Tiene los nombres? En este momento no los tengo aquí Por estar en el SECO Y la próxima semana estaremos en esa tarea Entonces, doscientos cuarenta millones de pesos Nos gastamos para ir a echarle carreta a la gente Y darle un jugo con un pastel Para entretener a la gente Mientras la ciudad inmersa hoy En cincuenta mil problemas Como la basura Los escombros Problemas de salud Con todos los problemas que tiene la ciudad Entonces, entro en materia de lo siguiente Nos montaron el veintiocho de diciembre del año dos mil Dos mil diez y se hizo un cuento De valorización por trescientos veinte mil millones de pesos Que eso financiado iba a salir en cuatrocientos setenta mil Y al final terminan de treinta y dos obras Y voltean la cola y dicen Que iban a ser cinco obras Por ignoración de la sobretasa a la gasolina Donde iban a conseguir Seventa mil millones de pesos prestados Le hemos demostrado con creces Que eso no es posible Ahora ya hablan de cuarenta mil millones de pesos A lo alfreo Que yo creo que hay que ir a modificar el acuerdo municipal Cierto Entonces, ahora es cuarenta mil Si son cuarenta mil Y solo tiene una obra de veintiocho mil quinientos millones en la popa ¿Cuáles son las obras que va a hacer? Y si le iba a dar diez mil millones de pesos A la Secretaría de Infraestructura ¿Ahora cuánto le va a dar? ¿Cuáles obras van a ser? Entonces hablan de que van a ser la obra De la avenida del río Para ir a alimentar dos o tres cuadras Y decir que nos gastamos un poco de plata Cuando hoy los estudios definitivos Para esas obras no existen O al menos no han dado respuesta En el IDM de lo que ha pasado eso Pero nos llama una persona y nos dice Que en el IDM ya dicen Que ya tienen el derrame De valorización en Dos Quebradas Sin haber hecho el ajuste De los veinticinco mil o treinta mil predios Que todavía no están incluidos En el avalúo catastral del municipio de Dos Quebradas Y parando de contar No se puede parar de contar Nos entrega la Secretaría de Hacienda Un documento donde nos dice El número de predios que están registrados En el municipio de Dos Quebradas Hoy aparecen sesenta y cinco mil cuatrocientos Nueve predios Que tienen un avalúo catastral De tres mil ciento setenta y dos Millones de pesos Tres punto no Tres billones Tres billones Tres punto ciento setenta y dos Millones de pesos Sí Cierto Y entonces con ese asunto Tendrían que recaudar Veinte mil doscientos Veinticuatro millones De pesos De prediar Y cosas más aterradores Que nos dicen Que en el debido cobrar Quedaron por cobrar Del año dos mil Del año dos mil diecisiete Diez mil ochocientos Treinta y cuatro millones Ochocientos cincuenta y un mil pesos O sea Solo recaudaron El cuarenta y seis Punto cuarenta y tres Por ciento Del predial En Dos Quebradas En el año dos mil diecisiete Jorge pero Yo quiero que la gente Tiene Tiene que ver una cosa En estos datos Que yo ya he mirado También lo de Pereira Y estoy seguro Que debe suceder Lo mismo en Dos Quebradas De esos porcentajes Que se dicen Ahí que no cobran La realidad es que Las ciudades Como Pereira Como Dos Quebradas Esos lotes Que son de la ciudad Los tienen ahí metidos Eso No, no, no Pero eso Pero eso hace Que el cobro Sea más grande Esa es otra historia Pero tampoco Para una desviación Tan grande Entonces viene lo siguiente Se quedan En el debido cobrar Diez mil Ochocientos treinta y cuatro Millones de pesos Venga señor alcalde Si le dijeron Sus asesores Que saliera a la calle Hablar con la gente Pero si usted En la calle Se reúne con la gente Con los mismos de siempre Con los líderes de barrio Que son felices Cuando lo ven a usted Y entonces Se le echan encima Porque usted De pronto compra tinto Les da torta Con azúcar refinada Les da cualquier cosa Hombre yo creo alcalde Que la ciudad Si merece respeto Yo creo que si Y a esos concejales A mi le decimos Aquí se lo hemos dicho Le aguantamos El debate público Público En igualdad de condiciones Para hablar de los problemas De ciudad Y para los ciudadanos Los quebradeses Tengan un poquito De análisis ¿Cuál de esos concejales? ¿Cuál de esos concejales Tiene capacidad De ser alcalde Los quebrades? Ninguno Ninguno Perdón No, espere Yo termino aquí Carlos Alfredo Y entonces aquí Sale un periodista Y habla de lo que Hemos venido discutiendo Hace mucho tiempo El acuerdo 014 Del 2012 Donde era para entrar 39 hectáreas De tierra para vivienda De interés prioritario De interés social Y después aparece En el plan de ordenamiento Territorial 203 hectáreas Para meterlo En el perímetro urbano Y en eso están Unos planes parciales Que metieron Desde el año 2012 O sea Aquí ¿A quién se respeta Señor alcalde? Que usted trae Que usted puede traer Aquí a colación La historia Que trae el municipio Desde la época Del panadero eficaz De todo esto Que ha sucedido De todo lo que ha sucedido A través de los últimos 30 años En los quebradas El desarrollo De la ciudad Está acabada Tiene un problema No tiene cultura Ni vial Ni social Ni ambiental No tiene cultura De nada De la ciudad Todo el mundo Se burla Todo el mundo Hace lo que quiere Entonces usted ¿Para qué es el alcalde? ¿Para qué tiene Unos secretarios De despacho Que ni siquiera Saben para dónde van? ¿Para qué habla ahora De arrendar cámaras? Yo quiero saber Y la sociedad Debe preguntarle ¿Cuánto vale La estación de policía En Frailes? ¿Y quién la va a hacer? ¿Con qué recursos La va a hacer? Cuando usted firma Contratos por 21.600 millones De pesos Y cuando me entregan El informe De lo que han recaudado Al 28 de febrero Tres mil y pico Millones de pesos Usted como firmó Todos los contratos ¿Y dónde tiene la plata? ¿De dónde la va a sacar? Esperando a ver Si la gente paga Revisemos mucha cosa Aquí alcalde Y yo hombre No se desgaste Creyendo que los demás Somos malos No Yo a usted No lo maltrato Porque usted Usted es un ser humano Normal como nosotros Pero usted está haciendo Una cosa indebida En la ciudad Y síguese burlando De la gente De los barrios populares Que creen que eso es todo Vaya y busquen Los líderes de barrio Que son felices Cuatro o cinco líderes Con catorce tipos Con una pala Tirando Afirmado en alguna parte Y se toman la foto Para decir Estamos haciendo Venga la ciudad Requiere otras cosas Diferentes Diferentes Y antier Señor alcalde Y el problema Del indigente No es tan grave Como los líderes de barrio El problema Del indigente En dos quebradas O el hombre de calle Es que no tiene Posibilidades de nada Entonces ¿Qué hace un tipo de eso? Se queda Donde mejor le parece ¿Cuáles son las políticas Reales para el hombre De calle En situación de calle Para poderle brindar Algo importante Para hacer algo Que le sirva a la vida Siéntese con esos Hombres de calle Y verá que Usted disfruta mejor Eso que con esos Líderes de barrio Porque al menos Hay en esos Hombres de calle Hay inteligencia En esa semana Me tocó ver a un tipo Que se explayó Hablando un poco de cosas Y le grabaron Lo que decía Tenía más coherencia A ese hombre de calle En situación de calle Hombre Revisemos eso Al ser humano No se maltrata Puede que sean Algunos sean ladrones Lo que sea Son drogadictos Pero hoy Muchos hombres de calle En Dos Quebradas Prefieren ir A barrer calles Y tocan las puertas De la casa Para que le den una moneda O para que le den comida Pero hacer algo diferente Alcalde Desde aquí lo invitamos Y mire No se desgaste Con la encuesta Los ciudadanos Los quebradenses Los que tienen capacidad De llegar a las redes sociales Tienen Siete mil Ciento sesenta Las personas Están votando En contra suya Usted solo tiene El nueve por ciento Y tiene el noventa y uno por ciento En contra No es usted como persona Es su administración Usted de eso no tiene idea Y usted es graduado Diz que en administración pública Usted ni siquiera sabe Que es política pública Alcalde Y tiene los secretarios De despachos Que se burlan De la gente Vaya recorra La ciudad Donde le están haciendo Construcciones En toda parte Sin licencia de construcción Cómo le están haciendo Cerramientos de andenes Cómo le están haciendo todo Pero hombre Analice Piense Actúe Pero con coherencia Y usted no tiene plata Para hacer nada Ni siquiera para irle a decir A la gente Tu propuesta cuenta Las propuestas de la gente cuenta Cuando uno tiene el valor Y la gallardía Y la capacidad De sentarse con la gente Y tener diálogo No es hablar Diálogo Donde la gente se comporta Y todo el mundo Se compromete Para poder lograr Objetivos concretos Y claros De una ciudad Carlos Alfredo No Jorge Pero yo creo que aquí Hay una cosa Además de fondo Que es que Esto no es nuevo En dos quebradas Esto no es un problema De ese alcalde actual Pues yo en eso Tengo como Alguna posición diferente Por eso está hablando De los últimos 30 años Sí, exacto Eso es un problema Acumulado Que como decía Ricardo En Pereira es igual En Pereira es el problema Y lo hemos dicho acá Y lo hemos dicho Por muchos medios Y desde hace muchos años Aquí hay un problema Que ya a instancia Del alcalde de Pereira Dígase bien amigos Los que nos escuchan De los quebradas Sobre todo Que es los que más nos escuchan Aquí hay un problema Gravísimo Que se les vienen ciernes Y esta clase política Corrompida Muy corrompida Que definitivamente Se hizo al poder Que se elige Y reelige Permanentemente Permanentemente Esta clase política Se inventó ahora Un mecanismo Que es crear Una oficina De catastro Metropolitano Y eso lo van a manejar Entre unos tipos Aquí en Pereira Esto va a haber Aquí en Pereira Va a haber una situación Muy grave En la medida En que van a crear Un catastro Metropolitano Para empezar A modificar Los valores De la aduvo A las necesidades De lo que ellos requieren Para caja O sea El problema que hay acá Que es la falta De recursos Lo van a solucionar Con una oficina Metida acá En la ciudad Metropolitana Manejando catratos Y la gente No le han contado eso Y eso van a empezar A nombrar gente A contrato A dedo A los amigos De los politiqueros Ustedes se pueden imaginar Imagínense Ciudadanos Si se quejan ustedes Por una estratificación Que se le hace Con base a un modelo Venido de Bogotá Que supuestamente Es un software Que no es sino Hacer una encuesta Al frente de su casa Y se queja la gente ¿Cómo será El día de mañana Estos tipos Con la posibilidad De cambiarle A usted El valor Del avalúo Catastral El avalúo Fiscal De su previo De colocarlo De modificarlo Con personas incapaces Si eso está lleno De incapaces Donde no hay carrera Administrativa Donde no hay Escogencia Por méritos Todo es El concejal Mandó al contratista Entrelo El diputado Mandó al contratista Entrelo El senador El representante Mandó al contratista Entrelo El amigo del alcalde Que llegó El amigo de la señora Del alcalde El amigo del hermano Eso es un problema Muy grave Y eso está Esto va a ser Agua Y está siendo agua Porque en esa medida Cuando usted no es capaz De recaudar Si no el 50 O el 54 ¿Qué está pasando? Que al final Le tienen que subir ¿A quiénes? A los que pagan Súbale a los que pagan Como Ricardo paga Súbale a Ricardo Y sigue la Y sigue la barabunda Porque se sigue acumulando El debido cobrar Se sigue acumulando La 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 necesidad de cobrar Por la vía Desde el punto de vista De fiscal Y que no es capaz De cobrar Y tampoco puede cobrar Porque ahí hay amigos Que no se les puede ir a cobrar No se les puede embargar Porque son los que Financian la campaña Los que financiaron A tal concejal Los del comunero Del que pone 30 votos Del que pone 20 Del que tiene Chuzado a Julano Porque se sabe el cuento Entonces aquí hay un problema Gravísimo Que siquiera lo pusiste Sobre la mesa Pero que es igual a Pereira Y debe ser igual En todo el departamento Y en el país Y en el país Y por eso en el país Hay una confrontación política Porque no se quiere Que los grandes Terratenientes Paguen impuestos Y ese es un gran problema Que la gente tiene que saber Que la diferencia Entre la derecha Y los que están en el centro Y la izquierda Es ese Quienes pagan impuestos Y aquí quieren poner Aquí pagan impuestos Los del consumo Los de la calle Cuando usted todos los días Los que salieron ahora Por la mañana A comprar el diario Porque no tienen Para el mercado la semana Pagan el IVA Y pagan la Si retiran del cajero Pagan el 4 por mil Y pagan las contribuciones Y usted Su salud La paga usted Y usted paga Sus servicios públicos domiciliarios Y usted tiene que pagar El transporte Al costo real Y si no tienen Con el transporte Se va a pie Y si no tienen Con qué mandar A los hijos Al colegio Déjenlos en la casa Hay un problema muy grave Ese problema No se va a solucionar Se va A acrecentar A acrecentar Y se acrecienta Con la creación De la oficina De catastro municipal Que el señor Alcalde de Pereira Sin estudios pertinentes Pasándose por encima Procedimientos Sin los recursos Sin los recursos Porque ese montaje Oígase bien El montaje De esa oficina De catastro municipal Vale la friolera De 63 mil Millones de pesos 63 mil Y el que quiera pregunte Que no le estamos hablando Carreta acá Y eso de dónde va a salir Pues eso es Del bolsillo Y el bolsillo Y usted es una ciudad Como Dos Quebradas Que no recauda Sino 20 mil De dónde va a ir A contribuir Para montar una oficina De catastro Pues subiéndole El impuesto a la gente Y sigue la barabunda Y sigue la corruptela Y siguen los contratos Para los amigos Y siguen los contratos Para las concubinas Y para lo que sea Porque aquí Todo es así Y saquen la plata Porque los contratos De prestación de servicios Ficticios Se saca la plata De caja Que necesitan Para comprar al líder Para hacer esto Para hacer las vueltas Para pagar La recepción Para pagar Esos almuerzos Que se pagan Los almuerzos Muchos de esos De esos se pagan Con cuentas del municipio Pero otros se pagan Con contratos ficticios Oígase bien Hacen contratos ficticios Los cambian Por efectivo Y manejan el efectivo Para empezar A pagar la gente Todo el mundo lo sabe Aquí todo el mundo sabe todo Pero todo el mundo oculta Entonces aquí hay un problema Y lo grave Y le doy la palabra a Ricardo Y lo grave de todo esto Es que esto no me Esto tiende a empeorar Porque se eligieron A los mismos Con las mismas Aquí no hubo Ninguna revolución No hubo acá Aquí no hubo ningún cambio Aquí quedaron los mismos Están mandando Sammy Mered Sigue mandando Hoy manda más en Pereira Que en cualquier parte ¿Por qué manda más en Pereira? Porque Izaza perdió Izaza El alcalde de Peña Faltoneó a Izaza Carlos Humberto Izaza Entonces ahí quedó Senador Pérez Tenemos en Pereira Y él manda acá ¿Y manda con quién? Con la misma forma de mandar Con la misma corruptela Con la misma ineficacia Con todo lo mismo Aquí nada ha cambiado Y entonces por eso La necesidad apremiante De unir esfuerzos De seguir en esa tarea De ese tipo de programa De esta posición Que tenemos nosotros Es la que al final Ahí vamos a sacar La bandera Y la cara por la gente Porque aquí Todo tiende a empeorar Y yo terminaría una cosa Esa semana Me invitaron De una Y tiene que ver con esto Del predial Jorge Y amigos que me escuchan Me invitaron A una A un Efi Gas Me invitó Y es que a una A una charla Con líderes Políticos Yo pues no acostumbré Pero me llamó Efi Gas Y fui al Movic A las 2 de la tarde Yo llegué Y al rato Llegaron unas personas Cuando me di cuenta Yo realmente no conozco Casi la gente Y entonces cuando me di cuenta Que eran unos concejales De Dos Quebradas No sé No me acuerdo De los nombres De alguno De uno o dos tal vez No voy a decir los nombres Y empezaron a discutir Ahí sobre las necesidades De ampliar el servicio Que a la cima Que no sé qué A los sectores rurales Y todo Yo tomé una Yo empecé a hablar Pidiendo una obligación Una responsabilidad empresarial Aquí le dije Yo no me vengo a quejar Si el servicio de gas Es malo Si esto o lo otro Yo me vengo a quejar Es que aquí no hay Una actuación empresarial La gente está agobiada Y agotada Con los cobros De los servicios públicos Domiciliarios Aguas y aguas De Pereira En el último año Le elevó Oígase bien Ciudadanos todos Los que nos escuchan Le elevó El valor del alcantarillado A los usuarios en Pereira El 17.2% 17.2% En un año En un año corrido Eso afecta Afecta nuestros ingresos Afecta la capacidad De compra De la gente Afecta la calidad De vida De los hogares Afecta todo Y eso se hizo Y fuera de eso Va a cambiar Medidores Y energía Es igual Cambia medidores Cambia caja Cambia cable Artorchado Y sube la tarifa Y si usted va Todos los servicios Igual Y en ACO es igual Todo se volvió igual Entonces la gente Está agobiada Y fuera de eso La gente la estratifica Entonces yo pedí Responsabilidad empresarial Capacidad Renovación Alternativas La ciudad tiene que ir pensando En alternativas de energética No podemos seguir presos De las empresas De servicio Mejorar nuestra posición Y me quedé aterrado De que una de las posiciones Más vemente De uno Yo no se me acuerdo De los consuelos De Dosqueradas Es de solicitar Que había que Que la empresa Tenía que Aportar más dinero Para la estratificación Que porque la gente En Dosqueradas Estaba en unos estratos Muy bajos Y había que subirlos Sin ningún tipo De consideración No hicieron un análisis Económico Del entorno De la capacidad de pago De la gente De las condiciones Socioeconómicas Se los avisamos Los que ustedes Eligen Se van para las reuniones A gritar A todo taco Que hay que estratificar La gente Cuando lo que debe llegar Es a defender Es decir Cómo le mejoramos Los ingresos a la gente Cómo hacemos Que las empresas Atropellen menos A la gente Cómo hacemos Que esto funcione Un poquito mejor No A subir Entonces ahora entiendo Entiendo es que necesitan Ahora lo entiendo No es que yo sea brutos No es que lo vine a entender ahora Claro Como están bajando Tan poquito El recaudo Ricardo y Jorge ¿Qué están pasando? Van a subir la estratificación ¿Para qué van a subir Para aumentar No es la eficiencia No es que todos paguen No es que todos pongan Porque cuando todos paguen Podemos subir Bajar las tasas Porque las tasas Están demasiado altas Demasiado altas No Las tasas No corresponden Al verdadero uso Y disfrute del previo Porque la mayoría Lo tienen para vivir Nomás Entonces aquí hay una cosa De inequidad tributaria Eso es mi posición Que yo creo que es un tema Trascendental Y que ojalá Sigamos en él Venga yo quiero que Que tengamos en claro Varias cosas Estas administraciones Del eje cafetero Que tenemos nosotros acá Esto es una cosa Basada en propaganda Y eso se ve Reflejado En diferentes sectores ¿Cierto? Pero compran los sectores Que más los pueden controlar Entonces claro Los alcaldes El de Pereira El de Dos Quebradas Se gastan Esfuerzos ingentes Igual que aguas Y aguas de Pereira Cuando usted va y mira Por qué gastan Ellos en propaganda Pues para poderle Meter el muñeco Esa es la única razón Por la cual Ellos hacen eso Los quieren meter el muñeco Y hoy Vemos al alcalde Dos Quebradas Hundido O sea Usted no levanta Noventa y uno por ciento Eso se llama Como la certeza Ya definitiva Usted el noventa y uno por ciento De gente hablando mal De usted Significa Que usted Ese Ese Titanic Eso ya no lo salva nadie O sea Así mande otra vez A la gente De la alcaldía A crear perfiles Y voten nuevamente Eso ya no lo voltea Le tocaría Que comprar Quien sabe Que tipo de cosa Para levantar eso Pero recordemos Que todo esto De lo que nos estamos quejando Todo esto ha tenido Adalides En Pereira John Jairo Lemus En la Secretaría De Desarrollo Social Y Político Cuando me hablan a mí De personas en riesgo De calle Me recuerdo De una Supuesta obra Que él dirigía Planteaba Como gran utopía Ciudad del futuro Una Un sitio Para encerrar Este tipo de personas En el barrio Veinte de julio En Pereira Eso era La panacea Yo ya lo he dicho Acá Eso le da ganas A uno de irse A vivir allá Eso allá Les llevaban Primero pollo Eso les llevaban Comida en cajitas Eso era Un desfile De gente Suba y baje Por esa Por Bavaria Por la antigua Bavaria Eso era un desfile Eso era una procesión Eso se volvió Horrible Eso era peligrosísimo Eso por allá La gente no sabía Qué hacer Esa zona nunca ha sido De deambulación O de movimiento De este tipo de personas Y eso se volvió La hecatombe Allá Eso fue un holocausto Eso Mejor dicho Lo único que paró eso Fue que se acabó la plata Y eso se le dijo a él Es que yo hablé con él Yo estuve con él allá Jorge Y cuando Me reúno con él Él me dice que Que si están los recursos Y a ese sector Le han metido Cada Alcalde Que llega Un invento allá O esos riesgos Que tiene Mire Ricardo Voy a decir una cosa A usted que está tocando Ese tema Sí ¿Por qué hoy en televisión No sale el famoso render De las grandes obras En Colombia? Eso también hay que Cobrárselo a la gente Eso fue la red nacional De vedurías En cabeza de la red Regional Del eje cafetero Que hizo un recorrido Y comenzó a ver Todas las vallas Y comenzó a preguntar Por todo ¿Por qué hemos descubierto Lo de los puentes El puente de Limones Y el puente De Alto de la Cruz Y el famoso había Autopista Quindó La Virginia Que no existe Eso no existe Sino en la cabeza Calenturienta De un funcionario Público Que le echa carreta Entre los de la costa Y por allá En Rizaralda Están haciendo una autopista Entre Quindó Y la Virginia Que es verraquera Como se están desarrollando Y aquí venimos Y decimos que en la costa Nos montan el render De la costa Y aquí decimos Que cosa tan berrionda Y cuando dicen Que 50 billones de pesos Se pierden en corrupción En Colombia La mayoría está En el asunto De la construcción de vías En la construcción de vías Y en una cosa Que denunció Y en vivienda Pero a mí No me llama la atención Una cosa Yo no sé si va a hablar Pablo Bustos ahora Para verle puesto a él Este tema Que es que El fiscal general de la nación Ha hecho una gran bomba Esta semana Con unos recursos Que se han destinado Para la cosa Para los gastos de la paz Y habla de que Los contratos Se dan a dedo Y que sacan plata De los contratos Para dar Y cuando él habla de eso Y hace una rueda de prensa Con el procurador al lado Y yo me llamo la atención Le digo Pero apenas descubrieron eso Listo Apenas 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 el fiscal general De la nación Se ha dado cuenta de eso Está Pablo Bustos Pero antes de que Pablo Bustos abre Yo quería hacer este comentario A Pablo A todos Pero que nos escuche Pablo Que es el siguiente Pablo con los buenos días Es lo siguiente Yo oí esta semana Al fiscal general de la nación Y al procurador Para que me escuche Esta semana Oí al fiscal general Y al procurador En la rueda de prensa Hablando sobre el tema Del destino Que se le están dando A los recursos De la paz En las inversiones En las inversiones Que tienen que ser En las zonas De donde se están haciendo Las zonas de Donde son los planes De desarrollo territorial De enfoque territorial De enfoque territorial Y que se habla De que los contratos Se dan a dedo Y que se sacan recursos Que la plata no llega Que no le pagan A los contratistas Y el fiscal Habla con una propiedad Y habla de que le envió Una carta Al señor presidente De la república Y sale el secretario General de la presidencia El señor Alfonso Prada Que tiene graves Señalamientos No aclarados De la misma fiscalía Y del mismo Procurador general De la nación En unos contratos Del SENA Donde quedaron En evidencia Aparentemente De acuerdo A lo que se decía Por parte de la fiscalía De que había Unas situaciones En materia De contractual De habían violaciones Al Instituto Contractual Nacional de la ley 80 Y hablan y hablan De esa propiedad Y yo me quedo aterrado Y le digo Pero si eso Lo sabemos todos Pablo Aquí en Risaralda Uno lo que oye Y yo soy Que soy ingeniero Y que tengo Mis amigos ingenieros Que he estado En la actividad pública Que estoy en el control ciudadano Uno lo que ve Es que todo eso se estila Que los contratos Llegan vendidos Que los contratos Del fondo de adaptación Son dados a dedo No hay ningún tipo De concurso Ni de selección objetiva Son contratos a dedo Lo que acaba de decir Jorge Que aquí lo hablamos Hace unos días Un contrato De un puente Limones Del fondo de adaptación Por 5.100 millones De pesos Que está tirado Hace más de 8 meses Y que va para demolición Y que los señores Del fondo de adaptación No han sabido aclarar Que fue lo que pasó Ya lo van a demoler Donde apenas duró Funcionando 15 días Y lo que hemos venido Denunciando Hace un mes Denunciamos En el caso Del alcalde de Pereira Ante el alcalde Solicitándole Que los fliegos De condición Del contrato Para la construcción O rehabilitación Del colector de Goyá Un contrato De 15.000 millones De pesos Era un contrato Para una persona Que ya se sabía Quién era Que era Rodrigo Cárdenas Ya todo el mundo Sabía que era Rodrigo Cárdenas Pero uno va y mira Y Rodrigo Cárdenas Se queda con todos Los contratos De rehabilitación De los hospitales Usted va y mira Y todo se queda Casi donde él solo participa Donde participa él solo Y son contratos De 6.000 7.000 8.000 millones de pesos O sea que hay una Una farsa Eso es una farsa Lo que nos montaron Y lo último Que acabó Que denunciamos La semana pasada acá Un proceso contractual En el departamento De Rizaralda Para construir 4 o 5 sedes De bomberos 6.481 millones De pesos No menos de 15 Observaciones de ingenieros Para poder participar Y al final No se presentó Sin uno solo Y no hubo manera Alguna De que se escuchara De que había que dar Un proceso Amplio Transparente Para mayor convergencia Para mayor concurrencia Aquí nos montaron Toda una farsa Y nos quieren A querer creer Que es que el fiscal Se encontró ya Como la mina Y que ya estaba luchando Contra la corrupción Esto sigue Y esto No va a cambiar Porque no ha cambiado El modelo Y el sistema De elección En Colombia Las elecciones En Colombia Se hacen Como en el Perú Como se hacen En Brasil Como se hacen En estos países Latinoamericanos Y en muchas partes Del mundo Se hacen con dinero Comprando la conciencia De la gente Aceitando la maquinaria De los partidos políticos Comprando los líderes Comprando a la gente El voto Y eso cuesta mucha plata Y eso se saca De los gastos Del Estado De la función Del Estado De los servicios Del Estado A través de las coimas Y con eso Enriquecen los políticos No nos hablen Carreta No más hipocresía La hipocresía Es el aulado Se están robando A la vista De todo el mundo Y por ejemplo En el caso Del señor gobernador Del departamento Un tipo Que a toda Luce A toda hora Se mantiene Hablando de transparencia Vamos a mirar Los procesos contractuales Del departamento De Rizaralda Y dan asco Asco dan Huelen A mortecina Perdóname la expresión Huelen a mortecina Porque todos son Con contratos a dedo Jorge Eso es lo que yo Quería expresar A mi amigo Pablo Pablo Se está burlando De nosotros Pablo buenos días Pablo Aló Pablo Se cayó la llamada Bueno Mientras eso Decirle Carlos Alfredo Y es que Resulta que ayer Me abordaron Unas personas De la fiscalía Y le dijeron Pero ustedes Para que me abordan A mi Si al final No hacen la investigación Como debe ser Porque ustedes Le ponen una metodología Y tienen un jefe Que les da unas órdenes Y eso A que queda Hay que poner eso En que queda Y entonces uno se va poniendo En que situación Va quedando El contrato De la sede Pablo buenos días Buenos días Jorge buenos días A la audiencia De saraldense La comunidad De ciudadanas Y ciudadanos Preocupados Por confrontar El principal problema Que por mucho tiempo Y para mucho rato Tiene el país Que es el de la Corrupción La inclusión social La justicia social Bueno Pablo La pregunta es Lo que está sucediendo Con los fondos De la paz Que Carlos Abreu Te hizo la pregunta Pero se había caído La llamada Y lo hablamos tú y yo Anoche Sobre lo que está pasando En este país Con todos los recursos Del estado Diga Es un tema Muy importante Y recurrente O sea Para la red Debeduría No es ajeno El hecho Que ya habíamos Anunciado Como lo hicimos Desde entonces Cuando se vino Toda la inversión En el proceso El Caguán Lo de la paz Colombia Donde igualmente Los sistemas De contratación Acusaban La misma fragilidad Estructural Que presentan Aún hoy día Y es que como Existen recursos De orden nacional Internacional Particularmente Estos últimos De cooperación Normalmente Se asimilan A unos regímenes De extrema informalidad En los procesos De contratación En que No se respetan Los cánones Mínimos Que ya por sí Son frágiles De la normatividad Nacional En materia De contratación Lo que respecta A la libre concurrencia Pluralidad De oferentes Selección objetiva Y normalmente Son contratos Que se hacen a dedo Y desafortunadamente En esto Conspiran Inclusive Agencias De cooperación Internacional Que en últimas Son copadas Por intereses Políticos Nacionales Y terminan Pues Haciéndose Y realizándose Contratos Fundamentalmente A dedo Esto Desde entonces Por supuesto Ha habido Una desatención Y un Digamos Desinterés De los órganos De control Particularmente Contraloría Que poco Y nada Ha hecho Al respecto Súmese A lo anterior Que pues Indudablemente Es como La puerta De atrás En la que Normalmente Se Digamos Se Escurren Recursos Y favores Políticos Porque Al estar Sustraídos Muchos de ellos A la cooperación Los recursos Mejor De la lupa Nacional De los órganos De control Pues entonces Quedan como A la luz De árbitro Y es ahí Donde termina Digamos Paraguándose Una serie De favores Y prebendas Y de sangre Digamos Al erario público Y una defraudación A lo que es La esperanza De la paz De hecho El gran negocio Del país Ya no está En la contratación Pública Estatal Tradicional Departamental O municipal La gran apuesta De la corrupción Está por copar Por capturar Los recursos Billonarios Son 24 billones De pesos Para los próximos años Los recursos billonarios De la paz De lo que llaman La paz O del postconflicto Indudablemente Eso ha sido Una preocupación Que se dio Inclusive Desde los inicios Del proceso De negociación De lo que son Los acuerdos De la Habana Y en las que Inclusive Los mismos Desmovilizados Los mismos Lugares Donde hubo Digamos Los primeros lugares Donde se establecieron Los campamentos De transición De los desmovilizados De las parques Fueron objeto De contrataciones Extrañas Poco transparentes No oportunas Y en últimas Se tradujo Fue en un Incumplimiento Evidente Ya en lo que Repía a esas Ejecuciones Contractuales Desde entonces Y lo cual No ha dejado De ocurrir Ni dejará de ocurrir Casi que esos Contratos Ya tenían Nombre propio Y parte Y parte de la Mermelada Grande Ya no diríamos Esto Esto no es Mermelada Sino que Panela Ya era Panela raspada O miel Pura Era Pues lo que resultó De estos recursos En últimas Había un beneficio Grande Y muchas De las empresas Que se constituyeron En empresas nuevas Con poca tradición Y poca experiencia Para ejecutar Esos recursos Y sin experiencia Sin pluralidad Oferentes Único Contratista Y los valores Por supuesto Disparados Porque hay una cadena De comisiones Complejas O sea Ese tema No es nuevo Nosotros lo hemos Venido diciendo Ha tenido poco Eco mediático Pero en últimas Lo hemos venido Diciendo Denunciando Y documentando Como le digo Esto no es nuevo Esto viene desde Lo del Plan Colombia En la época De Pastrana Y allí es donde Se han desangrado Cantidad de recursos Donde no ha habido Digamos Responsabilidades Concretas Desde el punto De vista Del manejo De esos recursos Entonces Sin duda Lo que Carlos Alfredo Señala Como un hombre Bien conocedor De El fenómeno De la corrupción Estatal Indudablemente Pues es muy agudo Y es un tema En el que yo creo Que debemos Poner una lupa De toda De la ciudadana Nacional Es decir Meterse en la comunidad A ver cuáles son Las obras Y los proyectos Concretos Mirar ese fenómeno Porque de alguna manera Como trasfondo Está el tema De armas El tema De confrontación Es un tema Que tiene que ver Con orden público Y hay un temor De la ciudadanía A aplicarse Algo de ejercicio Pero creo que Es importante Porque ahí Por esa vía También se han ido Los recursos De las víctimas Los recursos De tierras Para redistribución De tierras Y los proyectos Productivos Etcétera Y todo lo que se habla De la recuperación Del campo Del agro colombiano Que es un componente Muy importante En esto Va a ser otro De los huellos De botella Donde se van a Seguir Desangrando El erario público Yo creo que Ahí el eje cafetero Y la ciudadanía Del país Debemos Prestar una lupa Muy integral Porque son recursos Muy localizados Pablo Ricardo Mora Te va a hacer una pregunta Y Carlos Alfredo También otra Venga Yo quería decirle A Pablo Que el que sabe Más que muchas personas En este país Sobre víctimas Yo le digo Una cosa Don Pablo Lo más importante Que hay en víctimas El conteo de víctimas Más grave Yo creo que lo puede decir SaludCop Eso es más Eso tiene más gente Que cualquier conflicto armado Las víctimas de la salud Y quiero que usted nos hable Sobre el edificio Paralelo 108 El remate de eso Esa subasta Eso estuvo desierto Eso no tiene ningún camino Y vemos que las víctimas Siguen creciendo O sea Vemos que los dos principales Frentes de muerte De paseos de la muerte De este país Que son supuestamente Los grupos armados El paralelo es la salud Y la salud está Igual o peor Porque todo es un negociado Y que él nos cuente Sobre el tema Porque me parece Los dos temas Me parece que enlazan En conteo de muertos La salud se da Mucho más Pablo Yo sí creo que El problema de la corrupción Ha producido más víctimas No solamente En términos económicos Sino en términos humanos Que el propio conflicto armado O sea Esas víctimas El conteo Uno a uno De víctimas Por ejemplo En el de sangre De la salud Que ha sido Una constante histórica Desde hecho Que de hecho Obedece a una estrategia Muy compleja Que viene Desde la privatización Del seguro social Permitir que llegara A unos niveles De corrupción Semejante a los De foncolpuestos Precisamente Para asaltarlo Y privatizarlo Volverlo Un negocio Una mercancía Y entonces La vida De los seres De los colombianos Pasara a un segundo orden Para privilegiar Las empresas Que asaltaron De manera Definitiva Le dieron el raponazo De la salud De Colombia No fue un tema Económico Ese es un componente El componente Material de la corrupción Pero el componente De vidas Es un genocidio Hemos llamado nosotros Un genocidio sistemático Dado por largo tiempo Donde la población Colombiana Ha terminado pagando Ha sido la mayor Victimizada Y no solamente Hablemos de víctimas Ya como reducidas Como las víctimas Del conflicto en general Sino Y Sino del país Todo victimizado Por cuentas No menos de salud Familias todas Que todavía no advierten Inclusive que fueron Masacradas Y son víctimas De esa Cada peso Que se perdió Por ejemplo De Salucó Que son más de 6, 7, 8 billones De pesos Afectó no solamente A las personas Que fueron afiliadas A Salucó Primero Luego a Café Salud Y Cruz Blanca Luego a Medimás Etcétera Sino que es Al conjunto De la población Colombiana No solamente En términos de salud Sino de otros servicios Públicos En general Pero sin duda Es una cuenta Que está por establecerse Y ya que menciona Bueno que menciona Pocas personas Lo hacen Del paralel Eficio paralelo 108 De Salucó En el libro Que hicimos La exposición Que hicimos De investigación Sobre el talco Más grande De la historia Del país No solamente En términos cuantitativos Sino cualitativos Acá hay más víctimas Que en el conflicto armado Insistimos Y víctimas Que les pagamos Para la diferencia De otro tipo De violencia Acá pagamos Para que la gente Pueda ser tratada Con los recursos públicos A escasos Y que terminaron Sacrificadas En su vida Llevadas A mecanismos De empeoramiento Peores que los que Conocíamos En la primera O segunda guerra mundial Eran campos De concentración En los que Se iba Liesmando la salud Hasta llegar A empeorar A llevarlo A los puntos Más altos De saqueo Mejor De sacrificio De la vida humana Cuando llegaban A las unidades De cuidados intensivos Para reobtener Los mayores beneficios Y saquear De mejor manera Desde el área Público Acá Inclusive Ya mencionaba Lo del 108 El paralelo El 108 Donde se hizo El emporio Palacino Ese está En el himno nacional Quiero decirles esto Estaba en el himno nacional De antes Y está en el himno nacional Entonces vean Las notas Del himno nacional De Colombia Actual Que pasan Por la televisión Que pasa El presidente De la república Que pasan Los eventos públicos Que aparece En la página Oficial De la presidencia Ahí está Dos veces Dos veces Quizás De manera inconsciente Pero muy simbólica De cómo la corrupción Llega hasta Los elementos Más Digamos Discretos Y sutiles De la Inclusiva Del imaginario Colectivo Indudablemente Y eso Como víctimas Pues indudablemente Es una Presión Que Pues Digamos Suma A las víctimas Del conflicto armado Que en últimas Son más notorias Más directas Pero en esto Fueron Mucho más Sutiles Masivas Agresivas Y que no Se han superado A pesar de que el país Sigue aplicando Intentos recursos En ese propósito Porque ahí están Las cajas menores De políticos corruptos Ahí están las cajas menores Inclusive Pablo Te va a hacer otra pregunta Carlos Alfredo No Yo iba a hacer este comentario Y una apreciación Mi querido Pablo Que es la siguiente Nosotros Hace mucho tiempo Venimos en esta lucha Tú lo sabes Y hemos estado Hemos concurrido A la defensa De los derechos De todo lo que tú Has expresado acá No solamente Desde lo cuantitativo Sino Haciendo ver Lo cualitativo En materia De los daños De la corrupción Pero también decirle Aquí hay un problema Con la gente Necesitamos Por un lado A la gente La gente No ha respondido En la medida En que es lo que requerimos Y lo que hemos hecho Haber logrado Por ejemplo Despojar de su investidura Carlos Enrique Soto Jaramillo Que tenía toda una estructura Al servicio De unos intereses particulares Que cogió el patrimonio De los perianos Gran parte del patrimonio Y se desapareció Mal invertido Los recursos Que en medio Se lograron recuperar De Cartago 16 mil millones De pesos Que lo hicieron Nuestros señores Desde la administración De Israel Londoño Al final Llegan las elecciones Y uno no ve Un cambio Desde el punto de vista Necesario De que la gente cambie Aquí la gente volvió Otra vez Volvimos a lo mismo Pero también decir una cosa Una ausencia total De fiscalía Una ausencia total De la procuraduría La fiscalía Y la procuraduría En Risaralda Están al servicio De los intereses Mafiosos De la clase política Hay que decirlo así Aquí están a los intereses Uno no ve una acción Decidida Pero también Pablo Vamos a Bogotá A los despachos De la vice Vicefiscalía General de la Nación Hace unos tres meses Estuve Quedamos con la promesa De que el fiscal Iba a venir a Risaralda A oír nuestras quejas A darnos respuesta Adelante el señor Jefe de Fiscalía Locales El doctor Trejos Que nada Contribuye a lograr Poner en cintura La corrupción Sino que por el contrario Hace oídos sordos Al hecho de que Importantes denuncias Sustentadas en las fiscalías Locales Contra el patrimonio Duermen en el sueño De los justos Ahí están Las quejas permanentes De nuestro amigo William Restrepo Que al final Tuvo que irse De la ciudad Porque las amenazas Lo hicieron salir Y porque no se ha logrado Nada de justicia Aquí no funciona En materia de justicia Sino las quejas Que ponen contra nosotros Los politiqueros Que porque atentamos Contra su buen nombre De ahí si nos llaman Y ahí si aparecen Los fiscales Y aparece todo el mundo Con todo el aparato Del CTI A lograr Ponernos Que porque tenemos Que revocar O tenemos que Volverles a pedir Disculpas Y decirle una cosa Mi querido Pablo Y eso hay que bregar A lograr que A nivel nacional El fiscal nos escuche Es que aquí en Risaralda Estamos en lo mismo Lo que yo venía Expresando anteriormente Un proceso contractual Del actual gobernador Del departamento De Risaralda El señor Sigifredo Salazar Osorio Con un solo proponente A pesar de que Hay una cantidad De observaciones De ingenieros Para que se lograra Modificar los pliegos De condiciones O sea no valió Que el Congreso De la República Diera una voz De alerta A la brava De hacer un pliego Único Un pliego De un modelo De pliego nacional Para evitar Los pliegos astres Y aquí Un solo proponente Una firma De la costa atlántica Para hacer una sede 6.481 millones de pesos Cuando esta sociedad Podía haber Logrado Darle participación A muchas firmas Locales Regionales Que podían concursar Para lograr Obtener la mejor propuesta Un ejemplo Esta semana Se cerró un proceso Casi similar En Manizales O en Calda Con alrededor De 75 proponentes Con una cifra similar Demuestra que aquí Estamos capturados Por la corrupción No hemos logrado Desprendernos de ella Y por más que lo hacemos No encontramos Tampoco eco En Bogotá En la Fiscalía Para este tipo de cosas Eso es como Lo que yo quería expresar Mi querido Pablo Pablo Carlos Una cosa Una cosa Que si quiero decir Públicamente Que no sé por qué No he cometido Un poco la ligereza De no decirlo Mencionarlo Y es Que es importante Que la población Sepa en En Pereira Y en Risaralda Que el hombre Que pensó Que diseñó Que acompañó Y que firmó La demanda de pérdida De investidura Primero Fue Carlos Alberto Crosswell O sea Es el hombre A que le demos eso Yo puedo decirme Que fui uno de los abogados Del tema Y empujé Le dije un poco La dimensión pública Y a la connotación nacional Y la relevancia Para empujar ese argumento Pero el hombre Que la pensó Y que la firmó No fuimos nosotros Los abogados El hombre que estuvo Al frente de eso Hay que decirlo Porque a mí me da pena Muchas veces Dar tantas charlas Conferencias Hablar de Me preguntan Sobre el tema Y había omitido Mencionar Un protagonista De primera fila Un hombre Que puede reclamar La cabeza Política De Este parlamentario Indudablemente Es 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 Carlos Alberto Crosswell Y me parece que Lo ha hecho Con una dignidad Y una interesa Que ha estado Muy tímido En decirlo La demanda La demanda Estuvo también Firmada Por él Que no hubiera Acompañado La denuncia Fue una cosa De pura estrategia Jurídica Pero está ahí Está firmada Fue el hombre Que me contactó Con quien hicimos La lucha Y bueno Y con el colega Que hicimos Un ejercicio Ya de Formalizar Digamos Los elementos Públicos Que ya se daban De pérdida Pero yo quiero Decirlo Porque es importante Que la gente Sepa que Algunos de sus Representantes Aunque la lucha Con la corrupción Parezca perdida Hay personas Que la dan De una manera Muy frontal Y muy abierta Muy decidida Y por mucho tiempo Y de manera consistente Y ese es usted Carlos Alberto Hay que decirlo Porque es que También nos quedamos En la cosa El hecho Es muy valioso Los denuncios Que usted hace El control político Que ejerce La conciencia pública Que brinda A la comunidad Frente al desenmascaramiento De esos actos de corrupción Yo creo que A veces pasa Y en eso también tengo Que son los dos niveles Uno a veces Espera la sanción Y se logra Como la de este parlamentario Pero por otro lado También es Es importante Ganar la pelea Dentro de la conciencia pública Y no dentro de los tribunales Quizás es más importante Ganarla con la comunidad Que ganar en los tribunales Muchas veces Se dan los Resultados judiciales Y este Es uno Importantísimo En la vida pública Del país Todavía siguen Presentando tutelas Y haciendo cuanta vaina Y todas las han perdido Tratando de volver al Congreso En fin Pero Lo que sí quiero señalar Es que El hecho de hacer La denuncia pública Del tribunal superior Del país Es la ciudadanía Y su conciencia Frente a lo público Y sobre todo Y sobre todo Esa formación Pública Que se da A través De la denuncia Es creo que Altamente ejemplarizante Y creo que duele más A un político Que la gente sepa Que está ocurriendo Aquí un tribunal Que ya sabemos Que nuestra justicia Como está De arriba abajo Y el cartel de la toga Es una muestra clara De lo que está ocurriendo En el país Y lo que veníamos señalando Desde hace mucho tiempo Y lo que usted sigue expresando Ese tema no ha acabado Venga a ser La punta del iceberg Pero indudablemente Este ejercicio De denuncia De control social De vigilancia Yo creo que es superior A los órganos de control Superior a los A los órganos De justicia Que son los resultados Ya formales Institucionales Frente a un hecho público Pero hay temas Que indudablemente Cuando se logran En los estados judiciales Pues muestra Como también La correlación De fuerzas Y la capacidad De digamos De presión pública De opinión ciudadana Logra un resultado Concreto Y en ese sentido Pues no puedo menos Que decir Y solicitarle Muy respetuosamente A Carlos Alberto Que siga reclamando De ese triunfo Como suyo Porque es fundamentalmente Suyo Y hombres como usted Necesita el país Necesita la vida pública En cualquiera De los escenarios Porque usted no ha dependido De una Ni una Ni una silla En la duma municipal Ni ninguna otra Ese es algo circunstancial En la vida Y ojalá se lo siga Providiendo La democracia Pereirana Y rizaraldense Que usted lo tiene Para cosas mayores Sin embargo Pues es una Escripción Muy importante Del cual Enorgullece A las personas Que disfrutamos De sus De sus batallas De su entereza Ética Y de su capacidad Para confrontar Los más difíciles Problemas Que tiene La población Rizaraldense Y así como Los deberes Y deberías Como lo hace Nuestro periodista Restrepo Como lo hace Indudablemente Digamos Nuestro Anfitrión Jorge Correa Todo el tiempo Luchadores De toda la vida A toda prueba Y de todos los momentos Y de todas las comunidades Inclusive Ya están corriendo Donde yo Cada vez que me encuentro Con Jorge No puedo dejar de mencionarlo Por los micrófonos A veces me lo encuentro Ya lo veo por Cartagena Ya lo veo por el luchado Ya lo veo por el sur del país O sea Ha hecho Se ha Ha hecho Seria El tema De la participación ciudadana Y se la ha adueñado Y me siento orgulloso De que Tener Digamos Compañeros de batalla Porque eso es lo que somos En un ejercicio De esta naturaleza Con personas Que cada vez Desde las regiones Se empoderan más Y vamos Construyendo Lo que es Un serio Movimiento Anticorrupción En el país Capaz de dar cuenta De los grandes desafíos Que se han de venir Y que la política Del corto Y mediano plazo No logra resolver En lo electoral Y aún así El país anda Buscando un horizonte Y lo empieza a descifrar En líderes Naturales De procesos sociales Como son Todos los que estamos En esta En esta lucha De que bueno De este Por eso me entusiasma mucho Oír y dirigirme Estos micrófonos En fin de semana Porque es Un mensaje Eemplarizante Para el país Que hay un modelo De participación ciudadana integral Bueno Pablo Te agradecemos Y esperamos que dentro De una semana Vuelva a estar con nosotros Porque te había sido Mucho del aire Por tus ocupaciones Y todas las denuncias Que están haciendo Y te vamos a acompañar En todo Pablo Un abrazo para ti Y estamos pendientes contigo Abrazos Sí, seguimos Seguimos ahí En el tema del cartel De la chatarrización Vamos un poco al tema De lo de trata de blancas En lo de cartagena Seguimos moviéndose En el país Con el tema De lo de las libranzas También defendiendo A la gente que ha sido Masacrada por las supersociidades Y a su vez Por las cooperativas Nefastas Que algunos han amañado Para romper Los procesos de solidaridad Y de participación Y saquear A la comunidad En su conjunto Y dando cualquier cantidad De batallas A lo largo A lo largo del país Así que me alegra Saludarles Un abrazo Y siempre un honor Estar con ustedes En estos mis plafones De los sábados De la mañana Muchas gracias Pablo Muchas gracias Y nos vamos con la canción Del día Y esto dice así No muestres tu dolor No seas cobarde Niega Que su poesía Tu pena esconde Que a nadie De importarle Estos Te sale Y no le queda bien Llorar a un hombre Que uno Cuando el bien hombre No se entrega Ni ante un cariño Se arrodilla Cuando llora un hombre Mantenemos llorando Todos los días Pero no producimos nada Problema de la sociedad Nos quejamos de todo Criticamos todo Pero no somos capaces De aportarle nada A esto Para intentar cambiar La actitud De ciertos gobernantes Que atropellan Y atropellan La sociedad Y la gente Se queda en lo mismo Así como le están haciendo Al alcalde Que lo maltrata El más bajito Le dice Rata No venga No lo maltrate así Vaya Reclámenle su derecho Pero reclámeselo Al derecho Aprenda que es Política pública Aprenda que tiene que Reclamar Los impuestos Que pagamos Con esos que se le pagan Los salarios A todos los funcionarios Públicos Usted va a Dos Quebradas A la Secretaría De Gobierno Y esa Secretaría De Gobierno Ni funciona Ni el director Operativo De control físico Ninguno Tienen 48 personas Contratadas Para recuperar El espacio público En Dos Quebradas Y eso no funciona Aquí tenemos Poco gente Colocándose un chaleco Que trabaja en la alcaldía Es que yo trabajo En la alcaldía Y por eso Aquí yo le decía Ricardo Cómo Cómo Le dan contratos A 28 personas Para ir a la baluca Catastral Para ir a revisar Predios Eso no pueden hacer Eso no pueden hacer Eso Y firman un contrato Con la Ligat Por 200 millones Pero contratan 28 personas En unos rangos Entre 13 millones Y 6 millones De pesos Para repartir plata Para repartir plata Y entonces se enoja Se enoja O demuéstreme Que es contrario Entonces me tocó Ir a pedir La autoridad Catastral Es el Ligat Entonces con todo Esto que les dan aquí Las condiciones Que tiene que cumplir Cada contratista Nos tocó ir a pedir Que nos entregaran La lista De todos los supervisores Vamos a comenzar A preguntar Por eso Porque es que La plata De los ciudadanos Señores No es que yo No quiera molestar La plata Que paga La administración Pública La plata Que sale De su bolsillo Vía impuesto Predial Los comerciantes Los comerciantes Con la industria Y quiero decirle Lo siguiente Vamos a comenzar Desde ya Una campaña Comprele al tendero Comprele al tendero Compre a su vecino Comprele al que hace Los zapatos En la cuadra De su casa Comprele lo que produce Su vecino Construyamos economía local Solidaria Hagámoslo Y eso arranca Desde aquí Desde el comité cívico Y la red nacional Devedurías Comprele al tendero No es de la cámara De comercio Porque mañana Van a aparecer Apropiándose De lo que estamos Planteando aquí Comprele al tendero Comprele al zapatero Comprele al revueltero Al carnicero De la esquina No se vaya Para la gran superficie Se lo puedo decir Lo siguiente He visto en tenderos Que compra uno Un litro de leche En dos mil doscientos pesos Mientras en el supermercado Vale dos mil trescientos en cuenta Y le comen el cuento Que es el supermercado Que es la gran superficie Comprele al tendero Hagamos economía solidaria Comprar Porque usted al tendero Lo busca es cuando Ay me fui a una libra de panela No venga Comprele Comprele Y si le fui a Páguenle Pero es al tendero Por eso nosotros Estamos aquí En antena de los Andes Porque estamos con lo nuestro En las emisoras de la base En las emisoras solidarias Aquí estamos Si estuviéramos En otro medio De comunicación De las élites Ya nos hubieran sacado de acá Aquí permaneceremos firme Y quiero decir una cosa también Jorge antes de que se va terminando el programa Desde este programa Extendemos Una voz de solidaridad De acompañamiento De Pero Y de exigirle A las autoridades Que velen Por la seguridad Y la integridad De Juan Carlos Cardona El trabajador De las empresas públicas De Pereira El de la CUT El de la CUT Vicepresidente de CUT Que ha sido amenazado Con un sufragio Y una bala Que se le hizo llegar A su lugar de trabajo Después de que Intervino en Santa Rosa de Cabal En un mitin En la defensa Del patrimonio público De los santarrosanos De Empocabal No A ese tipo de actuación El que no sea de acuerdo Con la posición política Y con nuestra posición En defensa de lo público Lo puede expresar Por las vías democráticas En la confrontación Y demuestra Que estamos equivocados Y demuestra Que estamos equivocados Pero no es a través De la amenaza A leve Traicionera Hipócrita A través Debajo de la puerta Como se va a No ponen la cara Que no ponen la cara Y exigimos De las autoridades Que se hagan investigaciones ¿Qué necesitan Detrás de todo esto? Esto no puede ser Saliendo A alentar Más violencia A que no podemos Tener una posición diferente Que es una posición válida Porque en la En la situación Hemos venido Defendiendo lo público Es en la defensa De lo público Que estamos nosotros Aquí no estamos En defensa De intereses particulares O en defensa De los intereses De alguien en especial Son intereses colectivos Y nuestra voz De respaldo Y solidaridad A él Y a los demás Líderes sociales Que en mala hora Se han venido En el país Algunos ya Asesinándolos Y a otros Tratando de desplazarlos A través De la amenaza A leve y traicionera Una voz De respaldo Una voz de solidaridad Una voz de aliento A nuestro gran amigo A nuestro gran amigo Juan Carlos Cardona Y a todas las demás personas Que del sindicato De trabajadores De las empresas De servicios públicos Domiciliarios Como en Ipocaval Hacen la lucha De defensa De lo público A ellos Nuestro respaldo Nuestro aplauso Y cuente con nosotros Bueno y quiero decir eso Y mientras a Juan Carlos Si al resto de gente Le pasa eso Tenemos tipos Con seguridad De la unidad nacional De protección Y tiene seguridad Es para que los acreedores No se le arrimen A cobrarle lo que les dé Entonces despedimos Ricardo Cortico Hasta luego Quiero despedirnos Quiero despedirme de todos Es la suya Para el eje cafetero Y el occidente colombiano Transmite Antena de los Andes Desde Santa Rosa de Cabal Risaralda HJRL 1520 Kilohertz En amplitud modulada En internet www.antenadelosandes.com.co Antena de los Andes En sintonía Con la comunidad ¡Gracias!